Ok, nuevamente estamos para realizar un nuevo video con respecto a lo que viene a ser la corte por sección. Nos vamos a nuevo, elegimos dibujo, aceptar, y nos aparece esta ventana donde vamos a elegir el formato, tamaño de hoja, elegimos a 3, y le damos a aceptar. Ahora nos vamos a la parte izquierda, hay un botón de examinar, seleccionamos el archivo, y le decimos abrir. Y se activa prácticamente la orientación en esta parte de las vistas, hay posterior, izquierda, frontal, derecha, también hay el isométrico. Haremos clic en isométrico, arrastramos a la hoja, y ya tenemos ahí el isométrico. Ahora, vamos a ver el estilo de visualización. Tenemos estructura alámbrica, tenemos también líneas ocultas visibles, sin líneas ocultas, sombreado con aristas, y sombreado. Vamos a elegir líneas ocultas visibles, le damos a escape. Ahora vamos a ir aquí al menú, y vamos a ver la parte de insertar. Insertar, vistas de dibujo, modelo. Otra vez tenemos ahí, podemos hacer clic también en examinar, y una vez más, abrir el archivo, y elegir cualquier otra vista. En este caso, voy a elegir la vista superior, y extraemos y sacamos por aquí la vista superior. Y, si usamos, podemos jugar a la izquierda, a la derecha, para sacar las otras vistas también. Si hacemos en diagonal, sacamos al sólido, pero en otra posición. Le damos a escape. Ahora, nos vamos aquí, en la parte de dibujo, hacemos clic en dibujo, elegimos la opción vista de sección. Nos vamos para acá. Voy a elegir el corte por el centro de ese círculo. Hacemos clic, y le damos a aceptar. Y prácticamente, ya tengo la vista de sección. Clic, le damos a escape, y ya tenemos la vista de sección AA. Muy bien, nos veremos en otro video. Gracias por su atención.